Año de 1900 67 al contado Se murieron dos amigos A balas dos se han matado El día 21 de octubre Lo recuerdo muy presente Se agarraron a balazo Se agarraron frente a frente Los dos se querían Muy bien Empezaron a alegar Se hicieron de unas palabras Y se fueron a pelear Atenogenes trae de escuadra Jesús trae bomba e impido Pero las balas entraron En el pecho de los dos Esto pasó así nomás Se lo digo con elmero Se lo digo con elmero Murieron dos gallos finos En el pocho de guerrero Ya con esta me despido Con mucho gusto y anhelo Con mucho gusto y anhelo El tolgallo el poco nace En Coahuayutla guerrero En Coahuayutla guerrero